Vamos a presentar un dato importante porque según un estudio realizado en el 2022 en Latinoamérica 43% de niños entre 3 y 5 años han jugado o son jugadores de videojuegos y sabemos que en muchos de estos videojuegos se presenta contenido de violencia que al final termina impactando en su desarrollo, en su desarrollo escolar, familiar y también en la sociedad como tal. Para hablar de este tema con nosotros, nuestra querida Cidalia de Sousa, como cada martes la presento con muchísimo cariño Cidalia. Muchísimas gracias por venir. Cifras alarmantes, 43%, es decir, casi la mitad de los niños o de la población de niños en Latinoamérica tiene acceso desde los 3 años a algún tipo de videojuego. Sí, Alejandro. Realmente, bueno, este es un tema muy amplio que hemos venido estudiando desde hace mucho tiempo y que precisamente por la gran población, no solo de niños, adolescentes y bueno, adultos por supuesto, están en este mundo de los videojuegos, pero quizá una de las mayor preocupaciones es esa población pequeñita, esos niños de 2, 3 años que ya están sometidos a la pantalla con unos videojuegos y que si bien es cierto, no vamos a satanizar los videojuegos como tal, porque ahí no podemos hablar de negro y blanco, sino que hay unos grises y donde los videojuegos, hay muchos estudios donde hay videojuegos que sí tienen cosas positivas, pero que dentro de esos videojuegos también hay muchísima violencia y que nosotros como padres es muy importante que estemos muy vigilantes que están jugando nuestros niños. Una de las cosas que traigo acá a colación y que quiero que nuestros padres revisen es esa clasificación que traen los juegos, que muchas veces nosotros hacemos caso omiso que cuando nos traen la recomendación, recomendado para tal edad, no es propicio para niños menores de 5 años, nosotros muchas veces no estamos revisando esas clasificaciones y esas clasificaciones son sumamente importantes porque nosotros no llevamos a nuestro hijo o no permiten que nuestros hijos vayan a ver una película C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa película tiene un contenido que bien es cierto, sea sexual o sea de violencia, no está permitido para nuestros hijos o no es conveniente para nuestros hijos. Igualmente pasa con los videojuegos. Si esa carátula o en esa parte del videojuego dice que ese videojuego no está permitido para niños menores de 6 años, es porque unos profesionales o unas personas que saben de esto han analizado ese juego y saben que el contenido que está allí no es conveniente para niños menores de 5 años. Muchas veces los padres o los adultos decimos, no, pero es que ese niño es un avión y él sabe jugar ese juego mejor que un niño de 12 años. Probablemente sí, lo sabe jugar perfectamente mejor que cualquiera uno de nosotros, pero el problema es que quizá él lo sabe diferenciar entre lo que es una realidad y lo que es una fantasía, que de repente ese monstruo se lo está comiendo y él no sabe diferenciar que eso es una fantasía. Entonces, eso es lo que debemos vigilar porque esos profesionales han visto que eso que está allí no está para el desenvolvimiento psicológico, social de ese bebé que está viendo ese video. Entonces, debemos hacer caso a esas clasificaciones y sobre todo que nosotros como padres debemos sentarnos a ver ese videojuego porque no es un videojuego que tu hijo va a ver media hora ni una hora, es que lo va a ver durante muchísimas horas, durante muchísimos días, entonces debemos tomarnos el tiempito de analizar ese juego. Claro que sí, además también a partir del punto de que el acceso a este tipo de tecnologías hace unos 20 años, 15 años, era más difícil porque necesitabas instalar una consola al televisor, necesitabas tener como todo un aparataje, ahora nada más con un teléfono o una tablet ya puedes acceder a juegos de este nivel y también entendemos que es mucho más fácil a veces para los padres hacer diligencias y que el niño se quede tranquilo con la tablet, eso nos reduce el tiempo que estamos compartiendo con ellos. ¿Qué pasa cuando un niño desde tan pequeño está, a ver, vinculado a juegos de guerra, por ejemplo, donde hay armas, incluso donde hay pelea, donde hay batalla, donde hay impulso monstruos, ¿qué pasa en su cerebro? ¿Qué empieza a ocurrir en el comportamiento en su entorno? Claro, es que fíjate, empezamos como a normalizar la violencia, o sea, empezamos a ver como que la violencia está dentro de lo normal, empezamos a ver que el disparar, el que dañar a otra persona, el que simplemente lo que se me aparece por el medio yo lo puedo acabar, es como normal, es como divertido, eso forma parte de lo que me produce placer. Allí es donde tenemos que empezar a ver que eso, el comportamiento de nuestros niños, y muchas veces nos estamos viendo en los colegios, nosotros le entregamos ahora a nuestros niños un Lego, muchas veces antes los niños lo que hacían era construir un edificio, o construir un carrito, y ahora construyen una pistola. Claro. Eso nos preocupa qué va a pasar después, o sea, empezamos a ver que una pistola es un medio de divertirme, entonces los niños construyen dos pistolas y yo te mato y tú me matas, y eso empezamos a verlo como muy normal, eso nos está empezando un poco a preocupar a los que estamos en la parte educativa, porque eso no es lo que nosotros debemos ver como normal, el que yo te disparo y que tú te mueres, y que eso es muy divertido, y que eso no pasa nada, eso, el hacerte daño, el que muérete, acábate, eso no nos agrada tanto, como el que tú de repente tengas un carrito y que tú vayas por la calle. Entonces, quizá cuando los muchachos son más grandes lo empiezan a ver de otra manera, pero los bebés lo estamos viendo como que la violencia es algo normal, entonces, si tenemos la violencia en juegos, tenemos la violencia de repente en las calles, cuando tocan corneta, cuando van los motorizados, cuando de repente en casa papá y mamá pelean, entonces, es como que la violencia está siendo como el entorno normal de nuestros bebés, entonces, eso es lo que nos preocupa. Bueno, quiero sacar a colación un caso que aunque sí extremo, también muy lamentable, en Estados Unidos, por ejemplo, estos tiroteos que ocurren en los colegios, ¿tiene que ver con el acceso a estos videojuegos? ¿Esto de alguna forma condiciona el comportamiento del niño para ejercer este tipo de acciones? Sabemos que esto ocurre en Estados Unidos porque el acceso a las armas es distinto a quizá otros países del mundo, tú puedes ir a una tienda como si fueras a comprar, no sé, un paquete de chicles y poder comprar armamento, pero ¿tiene algo que ver la influencia de los videojuegos en esto? ¿O hay otros factores o se influye? Sí, bueno, mira, los estudios dicen que aún los estudios están diciendo que no, que eso todavía no hay relación que justifique el que un niño agarre un armamento y vaya a disparar a los niños, perdón, a un colegio, ¿no? Sin embargo, hay muchos estudios o muchas personas o muchos psicólogos que dicen que sí, o sea, ahí hay muchas opiniones encontradas, ¿no? Pero estudios aún dicen que no, que no hay relación, que tiene que haber muchos aspectos convergentes, o sea, que tiene que haber situaciones en casa, que el niño tiene que tener muchas situaciones de depresión para que eso se pueda dar, que no simplemente el niño ver un videojuego donde haya violencia, va a ser que el niño... Podría ser un factor. Podría ser, pero tiene que juntarse una gran cantidad. Muchísimos otros factores, el niño tiene que estar deprimido, tiene que haber violencia en casa, tiene que haber muchísimos factores para que el niño tome una decisión tan drástica como eso y que no solamente se puede adjudicar a que el niño vea un videojuego con violencia para que él salga a ir a una escuela a disparar a un compañero. Claro, es un caso bastante extremo, sin embargo, tenemos casos más cotidianos en el colegio como los niños dándole un puño al otro, normalizando este tipo de situaciones. Yo creo que es importante hablar de este tema y, bueno, lamentablemente sí el tiempo es corto, ya nos dice producción, sin embargo, yo quisiera sí tener esas recomendaciones finales de cómo evitar esto como padres, porque por un lado tenemos la facilidad de darle el dispositivo, porque es más fácil y, por otro lado, pues tenemos las consecuencias. Por supuesto, mire, yo lo que les pido siempre a los padres, mucho sentido común. O sea, vamos a utilizar mucho el sentido común en la crianza de nuestros hijos. O sea, si bien es cierto que los videojuegos están en la vida diaria de nuestros hijos porque es una actividad lúdica y que realmente no la vamos a poder sacar de la vida de nuestros hijos, utilicemos mucho el sentido común, veamos ese videojuego y qué tan bueno es para nuestros hijos. O sea, qué le está brindando de bueno a nuestros hijos y qué le puede servir para su vida cotidiana y no simplemente entregarle para que ellos pasen el tiempo y para nosotros poder hacer nuestras cosas, sino que realmente ese video tenga una enseñanza, tenga una meta. Entonces, vamos a utilizar mucho el sentido común en nuestro día a día con nuestros muchachos. Sí, detenerse a pensar un poco. Detener a pensarse un poco. Hay aplicaciones que quizá no son videojuegos, como Duolingo, por ejemplo, no por hacer la publicidad, sino que me parece magnífico que un pequeño a través del juego, a través de lo didáctico, puede aprender palabras en inglés, puede enamorarse del idioma. Eso me parece fascinante. Así que recomendaciones hay. La información está servida gracias a nuestra querida Cidalia de Sousa, quien, bueno, cada martes nos provee de estos temas y, bueno, yo quiero también invitar a que nos sigan, a que te sigan a través de las redes sociales, bueno, que hay información valiosísima. Bueno, para mis queridos padres y para todos de Cousa Cidalia en Instagram y, bueno, lo importante es que trabajemos juntos siempre por el bienestar de nuestros muchachos. Ese es el mensaje para este martes, claro que sí. ArrobaLatizana es que ve también nuestras redes sociales. Vamos a una breve pausa, no se aparten. Enseguida mucho más de Latizana. Gracias. Gracias.